Música 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 Venimos aqui Miren 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 Miren, yo venía a grabar nomás los patos. Yo venía a grabar los patos. ¿Viva? Garpa se llama. Miren, gente. Yo venía a grabar los patitos. ¿Por qué? Pero oíren todos los peces. ¿Viva, mamá? ¿Te gusta aquí, mami? El sol bien bonito. Qué hermoso está aquí. ¿Qué? ¿Ahora hay chocuda? Que se caiga el teléfono. Mami. 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 ¿Qué es lo que pasa, mami? Mami. Miren, mi gente. Miren cómo abre la boca. ¿Pero esta agua está impuesta? Coch, nomás están muriendo. ¿Cómo para ayudar? ¿Eres también fea el agua? Ay, no, no, no. ¡Mira, nano! ¡Mira, nano! ¡Mira, nano! ¡Mira, nano! ¡Mira, nano! ¡Mira, nano! Vamos, ahorita, bueno, ahorita vamos a ir a las tiendas a ver qué compramos. Yo hoy no me traje, me quité mis lentes porque como ya se va a meter el sol, no quiero andar cargando con ellos y me puse estos normales. Aquí está Muchu conmigo, Muchu. Y nunca nos metí en el acuario. Hola, Raza, aquí andamos, aquí andamos, ya saben, aquí, 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 aquí donde estamos. Mira, ahí está el acuario. Allí está el acuario, pero no sé si nos vamos a meter ahorita, vamos a ver si sí o no. Más que nada queremos andar en las tiendas, entonces yo no creo que nos metamos al acuario, ¿verdad, amor? No, en el acuario no. Ajá, este, está saliendo de aquí de las tiendas, vamos a ir a la alberca con las niñas que quieren ir a la alberca. Y vamos a comprar algo aquí, a ver qué vemos, a ver algo que nos guste, no nomás comprar para comprar, ¿verdad, amor? Si nos gusta algo, como lo compramos, si no, pues vamos a ver. Si yo ahorita no me traje mi bolsa, nada más me traje la tarjeta, no me traje la bolsa, no quería cargar con bolsa. Si no, se me va a caer el teléfono. No, no lo quiero ni agarrar con una, lo agarré, agarré con dos. De que descuentes a un pececito, lo vas a descontar con el teléfono. Y mínimo te llevas una, lo pescas. También grandes, gente, ¿verdad? No. ¿Cómo es cierto de ellos? No. ¿Cómo es cincuenta? Que huele feo, ¿no? Miren, ya sabemos por qué están aquí, porque les dan de comer, ahí venden las comidas para los peces, miren. Miren, me estoy pensando que porque ya se estaban muriendo. Pensaba que fumaban aire. A ver, pues, a ver, malabote con la boca. Oye, que si la tiene una en la boca, la voy a quitar a comer. A ver tú. A ver, abre la boca, pues, queridito, ese. Abre la boca. Abre la boca. A ver, abre la boca, mira. A ver, abre la boca. Ándale, mi camón. Ándale, mi camón. Ándale, abre la boca. Miren, mira el brazo. Michelle les dice, a ver, abren la boca. A ver, camón es. Déjenles, tomo una foto ahí, en aquella silla grandota. Les quiero tomar una foto allá. Aquí se las voy a poner para que los miren, los miren, ¿ok? Venga. Vamos a, ya estamos caminando por aquí para mirar qué hay. Para ver, miren. Yo quisiera comprarle unas chanclas, amor, a Ailey, si se puede. Oh, no, no lo ocupamos. Ahí son espadas. Ahora, mira. Quiere meterse ahí. Ahora se va a comprar este. Si se lo dan en doble, se lo va a llevar mucho. Y ya se va a decir que fue buena compra. Mira, acá hay chanclas. Pura vida. Mira, amor, aquí están los zapatos que quieres. Los dude. Los dude. Hey, dude. Esos. Ah, como me hacen reír ustedes, la neta. Mucho mira el precio de unas sandalias así normales, 124 dólares. Ah, 124 dólares, ya me aburrió. Y ya lo toco con la boca abierta, mirando. No se puede creer el precio. Mira, ahorita estos dos chavalones ya me sorprendieron. Les voy a decir, acá a mis ojos se iba a comprar un carrito de control por 200 dólares y este acá se iba a comprar una agua por ese precio. Por 100 dólares. Por 100 dólares. Bueno, gallo. No, pues cómo vale el 100 dólares. No, te dejo. Michelle, iba a pagar eso, mi gente, por una botella de agua. Ve, está tan sin cresta. ¿Cómo va a pagar? O sea. Chavalones, ahora sí ya me andan sorprendiendo ustedes dos. No, a brompo si no está rentando la cocha máquina. No, está rentando la máquina. Vente. Ah, guache, de veras. Vente, guache, ya está, verduras come. Ya le tiro para ese vaca y volviéndole a la lechuga. Ya te hunde este para comernoslo mañana con la pizza de ensalada. Ya nos vamos. Vamos si vales, ¿quién va? Sí, puedes. Michelle quería agua y yo le saco coca. A ver, déjame enseñar el precio para que miren en verdad que eso costó. Eli, está abajo de los dientes. A ver, mami. No quieres tomar coca y te obliga. Ya te robó. Nos robó dinero, ¿eh? ¿Cuánto le echaron? Sí. Miren, gente, ahí dice que tiene cero crédito y cuentan dos dólares. No, ve, ya le robó el dinero. Ya les eché dinero para robar. Ahí que las me quedan así, fue, para que roban. Ahora me das mi coca, dile. Mi gente, estamos aquí. Violeta trae ya su bikini. Aili también. Mucho también. Y yo también. ¿Qué es lo tiran? 19, 20, 21. Ah, no, aquí no. Mi gente, ya fuimos hasta arriba, hasta abajo, a mediación. Y no llegamos a donde queremos llegar. Aquí está en lugar del día. Ajá, era muy chico. Se va a perder. A ver aquí el día. ¿Estás aquí? No. Y aquí está, ya están contentas. Miren, mi gente. Wow, miren. Te avientas desde allá. Ahí está padre, el agua se siente bien calientita aquí. ¿No puedo meter ya? ¿No puedo meter ya? Sí. ¿No puedo meter ya? Ey, mucho. ¿Eh? Oye amor, que se quiere aventar de ese. Violeta, Ailey, Ailey y Muchu se van a aventar de allá. Allá van, se van a aventar de aquí. Está anda contenta, mi güey. Vente, vente. Violeta se quiere aventar, pero no tengo miedo a que se vaya a caer o algo. Está muy triste ahí. Allá van, miren, miren gente, allá van. ¿Cómo? Quiero ir allá. Violeta se quiere aventar de aquí, ¿cómo ven? Ah, no creo. No, tengo miedo. Allá mucho se va a aventar Ailey y Ailey. Pero pues yo creo que Ailey ya, ella sí está ya un poquito más grandecita. Pero yo siento que Violeta, no sé, que se va a dar vueltas o algo ahí. Ok. Ahí viene Ailey, ahí viene Ailey, ahí viene Ailey, ahí viene Ailey, gente. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay, ahí viene, ahí viene. Esta guacha. Mi gente dice Violeta que sí se nada, como iguana. Así es de nada, gente, eh. Vayan aprendiendo. Ya se metió mucho allá con las niñas. Y se metió porque Violeta iba a venirse para acá, para esta área, pero esta área está más, más honda y pues se preocupó mucho. Esta, creo que aquí son tres pies. Allá uno, allá creo que son cinco. Aquí todavía Ailey alcanza. Violeta también, pero como de puntitas. Entonces por eso no quiere mucho que se venga para acá. Y Ailey ya se dejó caer de ahí por ahí, por esa resbaladilla dos veces. Dos veces ya dejó caer, resbalar por ahí. Y por allá, yo creo que allá está más hondo. Mira, ahí la va a decir que vaya. Yo me voy a meter también, yo voy a dejar aquí. Yo me voy a meter también, yo voy a dejar aquí. Hola, Raza, pues aquí estamos, estamos aquí en el hotel. Llegamos de bañar. Estamos en alberca y en Inicacuzzi. La mera, por cierto, la mera verdad, por cierto, muy buena de Inicacuzzi. Está bien calentito. Nos relajamos. Ajá. Hasta nos trono al cuello. Ajá. Y todavía me trono. Ailey todavía trae su bikini. Anda bien chapeada. Ailey se chapeó. ¿Saben algo? A ver, mami. Aquí está, Violeta, ya se quitó ella su traje. A mí me gustó más, me gustó más de aquí en el hotel. Me gustaron los parques, las inversiones y el jacuzzi, todo, la alberca. Bájale, ma. ¿No te aventaste de tu hogar? Sí, porque tuve miedo. Oh. Ajá, yo tampoco. Ailey se aventó. No sé si la voy a llenar. Y la neta, aquí nos estamos echando una maruchana. Con unas papitas, ya nos comimos la pizza que sobró. Comimos la pizza que sobró. Y ailey todavía sigue comiendo. Este, le gusta fría. Le digo que fría no es tan buena, a lo mejor. A ella le gusta su comida fría, no sé por qué. Es bien especial con su comida ella. No come carne. Y yo soy especial también. Sí come, pero no le gusta comerlo. Trata, la mayoría del tiempo no se la come. Sí come es porque nosotros le damos. Sí, por ella casi no come carne lo que es, porque dice que es de los animalitos. Ma, ¿por qué no te gusta la carne? La verdad, la neta, la neta. ¿Por qué no te gusta la carne? ¿No sabes? No. Ahorita vamos a ir al lobby, ¿verdad? No, ahorita vamos a ir al lobby. El lobby es este, tiene un billar, tiene una mesa de tenis. Tiene una mesa de tenis. ¿Por qué? Pues ya les enseñamos. Porque Aileen me dijo que... Bájale más. Que cuando estábamos en el puerquito me dijo que la carne era un puerquito. Y no me gusta, por eso no me gusta la carne. ¿Pero el puerquito sí te gusta? ¿Eh? ¿El puerquito sí te gusta? ¿El puerquito sí te gusta el puerco? ¿Cuál? ¿El puerquito, la carne del puerco, te gusta el puerco, ¿no? ¿Pero está buena? ¿No está buena? Solo, solo un día comí, solo, ahorita cuando estaba comiendo carne, es así que listo. Bájale, Lito. Bueno, vamos a seguir comiendo, pues. ¡Suscríbete al canal! 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 michelle y mucho y por este lado pueden ver que estamos aquí vamos a ver qué ordenamos yo voy a agarrarme el de siempre violeta y por aquel lado y por ahí qué lado está la sobrina ahorita así que pues ahorita les enseñamos que vamos a ordenar y nuestra pues qué es esto no pues apenas estamos que desayunando o almorzando que la meta son las cuatro de la tarde y apenas nosotros lo levantamos bien tarde nos quedamos dormidos porque anoche nos desvelamos y este y quisimos que paramos tarde entonces sigan viendo pues bueno raza aquí violeta nos interrumpió y ahí está el y mi niña la princesa y ya que también otra niña princesa también con lentes pues mira qué chupeteado estás aquí mira nomás te acabaron la noche ay no jesús bendito ¿quién fue? ¿eh? ¿quién fue? y tú la verdad la verdad yo estaba así agarré una manguera y me estaba chupando porque dijeron que sí ah que no para dijeron le fue madraso le fue bien perro no ni para qué les enseñe la muñeca también porque pues va la verdad nos vinimos de luna de miel gente ¿de luna de miel? no nos vinimos de luna de miel ajá ¿y cómo te sientes? me siento muy bien la verdad muy feliz muy contento tengo una mujer más bonita a mi lado ajá me quiere mucho ¿te quiere mucho? ajá ajá ¿y cómo podrías comprobarlo? a ver ¿por qué? me amas o no me amas me amas me amas a ver pregúntale del 1 al 10 cuando te amas a ver pregúntale pero que seas sincera que seas sincera del 1 al 10 ¿cuánto? pasa el 10 a la chingada ajá 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 el guacha hasta hasta le duele el corazón ajá sentí que mi corazón como que la espalda palpito más fuerte ajá 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 o $10,000 y besar a la mujer más bonita del mundo, dice, no, pues a Jennifer, dice, pues obvio, pues sí, Jennifer sentía que no cabía, que, ah, bien chingada, y ya se quedó porque te voy a dar, porque no hay mucho de diferencia, y el chavo del ocho, ¿verdad? pero a ver, a ver, es que yo, a ver, repíteme la pregunta otra vez, repíteme, repíteme, a que me la vas a hacer otra vez, a ver, me dije así, le digo, ¿a quién besaría? si le daban $5,000 para que veas a Jennifer o $10,000 y ves a la mujer más bonita del mundo, o sea, Jennifer, hasta Jennifer, y ya se queda callado, porque no hay mucho la diferencia, pero yo decía el dinero, yo decía el dinero, pero es obvio que de todos modos voy a escoger acá a mi amorcito, a ver, y luego que lo digo, pues ya no se lo digo, ¿cómo ves, Raza? anda enojado por eso nomás, porque dice que no ve mucho la diferencia, ¿cómo ves? pues vamos, está bonita, está hermosa, eso quiere decir que pues es la mujer más hermosa del mundo, dijiste, ¿verdad? y luego que le digo otra vez, no, no creo que todo el mundo se sale, nomás estamos protorreando, o sea, en comparar a un tema, y ya que le digo, no, 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 nos quiere irse a parar, nos quiere irse a parar, jajaja, pero más adelante, ya está junto, jajaja, ajajaja, ahí está, creo que le digo después, ok, muy chulo, yo sé por qué uno supera a tu ex, por qué a ver, dice, le va a superar, el que me agarró de cuerpo a mi gente, me agarró de cuerpo, yo venía pensando otras cosas, ya estoy con las preguntas esas, ¿cómo le voy a contestar bien? a ver, ¿cómo le voy a contestar bien? y tú, ¿a quién besaría? le digo, ah, pues ya es mi amorcito, ella es la mujer más bonita del mundo, para mí, que nomás tengo, eh, pero ya te miró, eh, ya te miró, jajaja, pero bueno, ahorita vamos a comer gente, ya acabo de verla, mi gente, ya llegamos bien, al mundo, hasta el cine, así se ve, eh, así se ve, eh, así se ve, eh, yo creo que ya están cerrando todo, se ve bien, ok, y así se ve, eh, así no era, así no era, ahí, ahí, ahí te la hechas, ahí, ahí te la hechas, 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 ahí te la hechas vamos a levantarle esto pero es que te rompo llegamos al mall, no a ti ¿y que ganas? nada si quieres ganar no, que dice the wishing well coin range en el plan de flow estás donando no no mi gente otra vez vinimos aquí a la alberca, otra vez vinimos a la alberca ay yo pensé que esa niñera de violeta pero hay violeta está allá no 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 porque violeta se va a aventar de ahí debe ser rosa no se había querido aventar hasta que la animamos no 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 está hondo. ¿Cómo? Ese es para que te acuestes arriba de ella y la corriente te lleva así arriba de ella. Pero están muy grandes para ti. Ay, qué sin gracia. Vengan, Sira. Acá era con papi. Está caliente, amor. Está bien caliente esta. Este es jacuzzi, gente. Venganse para acá. Ahí de acá está más grande. Aquí está más grande que allá. Me voy a mover a la temperatura. Ya le apagó ahí mucho. Ya está apagado. Vente, Violeta. No, papi. No, papi. ¿Cómo? Como dijo, mamita, estaba aquí y me iba a ganar. Yo te miro, voy y ahorita voy para allá. No, papi. Ok, ya lo digo. Violeta parece tiburón. cuando hablan, nomás se agacha la cabeza, pero la aleta, la de estas cosas. Bueno, mi gente, miren, aquí se mira esta parte. Acabo de salir por ahí. Mucho y la niña se quedaron adentro de la alberca y yo vine a experimentar aquí, ya que mañana nos vamos y no habíamos venido. Bueno, yo no había venido para acá, yo creo que mucho tampoco, así que vamos a ver, mi gente, que hay por acá, nomás que no nos vaya a salir un robachicos. Bueno, pues se robachicos, ¿verdad? Yo soy chica. Y este es el hotel, miren, déjenme les pongo un poquito más grande la pantalla. Mi gente, este es el hotel, como pueden ver, aquí nos estamos quedando y nuestro piso es el quinto, así que uno, dos, tres, cuatro, y ese es nuestro cuarto, ahí nuestro cuarto. Ahí nos estamos quedando. Y pues sí, síganme, vamos a ver qué tal. Yo creo que se va a ver oscuro. Si hay aquí salida para allá, vamos a ver. Me da miedito, porque está bien oscuro. Está fresco, mi gente, estamos como a 60, yo creo. Y aquí pisamos. Uy, la arena está bien fría. Vénganse, gente, allá hay más gente, miren. Voy a quitar, voy a quitar las chanclas. Las recogemos y nos vamos así, miren, tocando la arena. Está hermoso aquí. Como que a mí, miren, como que a mí ya me dio hambrita. Miren, déjenme les enseñar un poquito para allá. A mí ya me dio hambrita. Vénganse, vénganse, vamos al mar. Uy, está frío aquí. Bueno, no frío, fresco. Pero hay conchitas. Las conchitas hacen que calen los pies. Y llegamos. Vamos a tocar la agua. ¿Que llega hasta acá o que no llega? No, no llega. Esta sí tiene que llegar hasta acá. Y no, no llegó. La neta da miedo meterse al mar a estas horas. Porque no puedes ver nada. Pero, somos un poquito valientes y nos vamos a meter. Hasta allá nos vamos a meter. Miren. Ah, está bien fría. Ah, está bien fría. Se siente bien bonita la espuma. Está bien fría. Vengan, sí, vamos a dibujar algo. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar. Mis chanclas. Acá las dejé. Me acuerdo de las chanclas ya lo último. Benítez. Y no se ve que es sin gracia. Como todas mujeres enamoradas ya ven. Como todas mujeres enamoradas ya ven. Siempre igual. Así. Y la M. Y la M. Y se ve. Y se ve. Vámonos para adentro. Y pues quédense con esta hermosa vista, mi gente. Gracias por llegar al final de este video. Este. Nos vemos en el próximo video. Hasta aquí llega este capítulo de nuestras vidas. Y no se les olvide ponerle like, comentar y suscribirse. Y también si nos pueden ayudar a compartir este video. Bye.